La etapa que hoy inicias dejará una huella imborrable en tu vida. Ya eres parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido. Bienvenida. Bienvenido. Has llegado a una institución líder en la generación y transmisión del conocimiento. Una universidad en la que se han formado hombres y mujeres que han inscrito su nombre y el de Puebla en la memoria de la humanidad. Por sus contribuciones a la ciencia, la cultura y la construcción de un mundo mejor. Hoy la BOA forma profesionistas libres, listos para enfrentar los retos de nuestro tiempo. Sensibles a las problemáticas sociales y preparados para aportar nuevas soluciones. Aquí ampliarás tus conocimientos, explotarás tu creatividad, harás amigos para siempre y acumularás vivencias inolvidables para toda tu vida. Al frente de esta institución con 435 años de historia, tenemos una nueva vanguardia. Tú, te aseguramos que lo que la BOA te ofrece rebasará tus propias expectativas de desarrollo. Porque todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras ideas, nuestras acciones de corazón, son para ti. Bienvenido a la BOA, tu universidad.